Instalar Colocar un cosa en un lugar para que funcione correctamente o realice la función que le corresponde. Fijar un establecimiento comercial o de otro tipo en un lugar y dotarlo de todo lo necesario para que funcione. Establecer o acomodar a una persona en un lugar, especialmente si es para fijar su residencia. Suscríbete y dale a like para más vídeos.